Tenemos un decodificador AZ America S1001 Vamos a mostrar como se configura Es un clon Ya, prendemos el decodificador Voy a prender Ojo, es un clon Una vez que está prendido Le cambiamos el idioma Y nos vamos a ¿Me acuerdo? Setting, sistema, lenguaje Y le ponemos español Ya Luego de esto salimos Nos vamos a Instalación, satélite Ajusta de la antena Y buscamos Dispasat de la amazona En este caso Que está en el tuner 1 Acá Y en el tuner 2 Porque es de doble tuner Tiene el dispasat Entonces dejamos total cual está Aquí donde dice Disque type Ponemos el NB1 Y tuner 1 Lo dejamos activado Nos vamos al tuner 2 Y abajo Y buscamos el dispasat Acá arriba Y lo seleccionamos Perfecto Salimos de ahí Nos vamos aquí Donde dice Disque type Donde dice no Ponemos el NB2 Y los dejamos separados Por tener separado Y que es lo que hacemos Escaneamos el satélite Dispasat Vale Ahí están llegando Les pasa Recuerden Solo para el clone No para el Original Porque si ustedes El original Sale de un menú Un poco distinto Voy a colgar el canal Que El video del canal De youtube Que es Gabriel fue en salida O no es fenómeno O algo Si no me acuerdo De los dos que tengo Y esto tiene un menú oculto De ahí les voy a explicar Cómo activar El twin protocol Porque trae Tungle incorporado Como ya saben El doble Tanner El primer Tanner Pueden ocupar O túnel En este caso El Amazonas O el Dispasat Da lo mismo Pero Tiene que Seguir los pasos Que puse En la configuración De las antenas Un poco largo El video Así que Bueno Con estos decodificadores Pueden ocupar O dos antenas O una antena Apuntando hacia el Amazonas Y un cable De De internet O internet Vía wifi Yo en este caso Lo estoy haciendo Con las dos antenas Sin dongle Bueno Y ya está terminando De actualizar Y el pasar Listo Ya está Un poco fuerte No van a rotar Bueno Esos son los canales Del Amazonas Los adres pasar Perdón Ahí está Un canales Para abajo Y ahora Nos vamos De nuevo Menú Instalación Satélite Ajusta De la antena Y nos vamos Al Amazonas Y cambiamos Y cambiamos El tanner Acá abajo Al 1 Y Así se fijan Acuérdense que hay D6 Type LNB1 Ponen Porque está separado Y escaneamos La búsqueda Satelital Por Amazonas Ojo Que los canales Una vez que termine El escaneo No se van a ver Porque hay que Traer un menú Oculto Hay que activar Algunos parámetros Del Twin Protocol O sea Del doble El doble Tanner Cuando ustedes compren Un decodificador Si es original Aquí abajito La leyenda del disco Dice High Definition Satellite El Reciber El clon No dice eso El clon Dice High Definition VWS No se cuanto Receiver El otro dice Satellite El receiver Acá Y en la caja También Ojo con eso Que no les vayan A vender un clon Por un original Porque Las actualizaciones Para Las actualizaciones Y el parche De desbloqueo Canales No están No son las mismas Si ustedes Ponen una actualización Original Al decodificador De un corte Clon Muele O pueden recuperarlo Pero es muy complicado Tienen que tener claro Eso Ya queda poco Se ve el control remoto No Pocazo Pero no importa No se ve el control remoto No se ve el control remoto No se ve el control remoto Y aquí va poco Por aquí Ya En el televisor Entonces Que hago Aprieto el botón Que dice Sat Selecciono el satélite En este caso Amazonas Ya Esta el canal Informativo Los otros no se ven Los otros canales No se ven Ya Si yo aprieto cualquiera De esos No se van a ver ¿Me fijan? Entonces Voy a apretar F1 8888 Perdón Me equivoqué Apreta el 0 F1 888 De nuevo Apreta el 0 Ahora si F1 888 Ahí salió Patch Enable Ok Ahora apretamos Menú De nuevo Nos vamos a Organización No Ajustas del sistema Si se fijaron Ajustas del sistema Patch Setting Ahí donde Internet Model Apretamos Y seleccionamos SDS Model O Twin Protocol Que es lo mismo Manual Key Lo dejamos así Tal cual es Server Setting Lo dejamos tal cual es Home Shadow Lo dejamos tal cual es Y eso lo dejamos tal cual es Twin Protocol SDS Y salimos Voy a No estoy muy seguro Me parece que es Twin Protocol Y salimos Atrás Salimos Atrás SDS 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 Modo Tienen que Si Queda Perfecto Perfecto Tender 2 Si Correcto Y salimos Y vamos al canal Ahí están Ahí están Y ahí están los canales Estimados A ver Busquemos No No Activo Los canales En HB Esto es de FHD No se si se estará viendo chilevisión HD Si, se ve Ya, este es uno de los que tiene canal HD Perdón, arriba Es uno de los decodificadores más estables que hay Ya, claro, es por si se ve CNN Chile Bueno, como pueden ver Funciona, a ver el disco, etc. Ojo, que están repetidos La возможa Ya, la verdad La verdad No, no, no No, no, no No, no, no Ahí esta Hellcody Homework Help Hellcody Kit HD Fuji Turbo Ya pues muchachos, ya saben como hacerlo, recuerdan al canal, buenas noches.